hola hola chicas cómo están bienvenidas una vez más al canal y en esta ocasión les tengo videíto de mi unboxing de mi pedido de fuller de la campaña 12 y bueno chicas aquí está la cajita es la caja pues lo doble de lo que siempre me llega verdad pero no es tanto pedido chicas así es que bueno me llevo también este esto por fuera y pero bueno vamos a comer y bueno chicas este primero que nada les voy a mostrar lo que me llegó por fuera de la cajita me llegó estos vasitos están muy bonitos y mi hijo ya ya lo había agarrado le digo no espérate porque los voy a mostrar y porque uno es de él bueno él me pidió este paso uva están muy bonitas es el mismo tamaño que los que ya les mostré hace creo que dos un box y tres inboxes pasados que mi hermana me encargó los otros dos modelos y pues en esta ocasión me encargó mi hijo quiso el de uva y mi hermana me encargó el otro de uva también o sea pedí dos de uva chicas están muy bonitos me gustan si me gustan y bueno vamos a estar abriendo en la cajita i 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 bueno así se puede ver mi pedido chicas ya estoy viendo me imagino que es mi multiplicador no lo sé i mi cuñada me encargó la colonia de my melody este es de 60 mililitros aquí están chicas este ya la han visto aquí conmigo yo ya la tengo así es de 50 mililitros así es que ella me encargó una my melody y pues yo pedí la otra chicas ya ven que venía en promoción pues bueno para uno de fulleret pues yo impedí la otra aquí aquí están dos y pues voy a ofrecerla chicas a ver si se me vende aquí están dos y y pues que les digo que fue bien poquito y me pedí también esta crema de para contorno de ojos dice piel firme es de colágeno de la línea skin solution y contiene 15 gramos está pequeñita y pues vamos a estar viendo qué tal sale esta y se también me encargué la crema facial de día de 60 gramos es de tal igual de la misma línea colágeno skin solution y creo que este sí es nuevo chicas este producto es nuevo y bueno chicas también me llegó este vitrolero dice mini vitrolero lila está pequeñito chicas está de este tamaño está muy bonito pero pues vamos a ver si sale y bueno me llegaron los dos folletos en la siguiente campaña que es la campaña 14 hoja para meter pedido outlet gana más y pues la hoja de la factura vitrolero vitrolero si es el multiplicador y bueno chicas así ha quedado vacía mi cajita hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por ver si les ha gustado este vídeo les invito a que me dejen su dedito arriba a que se suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno chicas de aquí será hasta un próximo vídeo bye y y y y y y